Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perder... Baby, nunca se engañó con la falsa identidad de Franco Santoro. Todos deben seguir engañados. ¿Por qué? Está muy claro. Para evitar que Rebecca Sánchez desaparezca, llevándose a mi hija y a mi nieto. En este momento, yo necesito mucho más de Franco Santoro que de Eduardo Juárez. Al menos por ahora. Su jefe está en la cárcel y supone que yo voy a irlo a visitar. ¿Cómo se llama su jefe? Damián Gallardo. Espero que cuando esta pesadilla termine y tú estés reunida con Liliana, con Aurora, con tu sobrino, con todos... me llegues a perdonar. ¿Perdonarte qué? Que me voy a ir sin confesarte mis secretos. Tienes mi palabra que una vez que Aurora esté reunida con Santiago, hasta el último día de tu vida, te lo juro, te lo prometo que no volverás a saber nada de mí y en eso tienes mi palabra. ¡Cálmate, Santiago! ¿Dónde está Aurora? ¿Qué le hiciste? ¡No, que no, que no! ¡Muartete, no, que no! ¡Suéltame, Santiago! ¿Dónde está? ¡Déjame! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ella se la acupere! ¡Suéltala, Santiago! ¡Suéltala, suéltala! ¡Tranquilízate! ¡Ella desconoce el paradero de Aurora! ¡Piensa! ¡Si no, no estaría aquí! ¡Piénsalo! Tranquilízate ya. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Por favor. ¿Me dio?